Para hablar acerca de esta persona, es inevitable hablar acerca del programa del cual ella presentaba y que fue un éxito en su época. Les estoy hablando del programa Nubeluz que empezaba de la siguiente forma. Nubeluz fue un programa de entretenimiento infantil procedente del Perú emitido en los años 90 y producido por el canal Panamericana Televisión. El éxito de este programa fue rotundo, a tal punto de llegar a transmitirse en más de 19 países. Para el año 1993 se daría lugar a la internacionalización del programa. Varios países hicieron sus versiones propias como lo fue en Estados Unidos, mientras tanto que en otros países como China, Japón, Turquía y otros países del Medio Oriente fueron doblados a sus respectivos idiomas. Contó con seis temporadas y fue transmitido hasta el 7 de noviembre de 1997. En 2015 y para celebrar los 25 años de la primera transmisión del programa, se celebró el aniversario de plata. Esto con una gira de reencuentro en el que participó Almendra Gomelsky, Xiomara Chivil y Lilian Brown. Finalmente, dicho evento sería celebrado desde el 8 hasta el 14 de febrero de 2016 en Lima, Perú. Una de las razones de la cancelación del programa tuvo que ver con el traslado del programa del Perú a tierras venezolanas para que fuera coproducido por el canal venezolano Televen, donde tuvieron que hacer toda la escenografía similar a la que tenían con el canal Panamericana Televisión. Pero debido a algunos cambios que se realizaron al staff, el programa solo tuvo éxito en Venezuela, mientras que en los demás países el programa fracasó. Los programas grabados en Venezuela, que fueron transmitidos en Perú a través de Panamericana Televisión, no tuvieron éxito haciendo que el programa finalizara en 1996. El final de este programa pasó desapercibido. Pero la persona que nos trae a este tema es ella. Ella era Mónica Janet Santamaría Smith, dadalina chiquita como también se le conoció dentro del programa Nubeluz. Nació el 6 de diciembre de 1972 en Miraflores, Perú, y fallecería el 13 de marzo de 1994 en La Molina, Perú. Falleció a escasos 21 años de edad por un impacto de bala que ella misma se daría. Era la segunda hija del matrimonio entre Danilo Santamaría y Judith Smith. Estudió en el colegio Nuestra Señora del Carmen ubicado en el distrito limeño de Miraflores, en Perú. Debido a su personalidad y gran belleza, tenía los atributos perfectos para incursionar en el modelaje. A los 9 años grabaría su primer comercial para la marca Baza. De esta forma incursionaría en el mundo del modelaje y de la televisión. Pero su consagración se daría en 1985 con su participación en la realización de un comercial para la marca de shampoo Amen. Después de eso, a los 14 años, Mónica aparecería en un comercial de la marca de cosméticos Jambal O'NIC. En 1988 aparecería de forma breve en un programa infantil llamado Chiquiticosas, donde aparecería junto a sus compañeras de colegio. A finales de 1989, cuando terminó el colegio, se presentaría audiciones con la cadena peruana Panamericana Televisión para la realización de un nuevo programa infantil y entre más de 300 chicas que se presentaron para las audiciones del nuevo programa infantil que aún se estaba gestando, gracias a su carisma y desenvolvimiento ante las cámaras, sería escogida como una de las dalinas para aquel programa. El programa además contó con la presencia de Almendra Gomelsky, su compañera de set. Para 1993, Mónica solicitaría al canal un receso para irse a Estados Unidos, esto por los cuadros depresivos que estaba viviendo. Con el tiempo, retornaría a Perú para continuar con la presentación del programa. Mónica en el pasado tendría cuadros de depresión y un trastorno de bipolaridad que la llevaron al borde del suicidio. Su primer intento fue en 1991 cuando decidió tomar una cierta cantidad de fármacos, pero fue llevada a una clínica. Esto lo cuenta su ex novio Diego Ferran Palacios en el programa Historias Secretas. Otro intento se dio en febrero de 1994, un mes antes de que se quitara la vida. Se tomó 37 pastillas por lo que tuvo que ser internada en una clínica para salvarle la vida, pero se cuenta que trató de quitarse la vida hasta en seis ocasiones y que esas seis ocasiones fueron de la misma forma, ingiriendo medicamentos de forma excesiva. Finalmente, su desenlace fatal comenzaría desde la noche del sábado 12 de marzo. Mónica y su novio Constantino Heredia asistieron a la boda de un amigo de ellos dos. En dicha boda, Mónica daría a conocer sus intenciones de casarse con Constantino, pero él no estaba de acuerdo con esa idea. Mónica se iría a su departamento ubicado en un exclusivo barrio de la capital peruana, donde llamaría a su novio para decirle que portaba el arma, una Sig Sauer calibre 9 milímetros que planeaba usar. Constantino llamaría a casa de sus padres para darle a conocer que Mónica portaba un arma. Sus padres, al ir al departamento de Mónica, ella logró disuadirlos comentándoles que no tenían ningún arma. Después de ese incidente, el encargado del edificio escuchó un disparo entre la 1 y 2 de la mañana. Era Mónica quien estaba probando el arma. Posterior a ese disparo, Mónica acomodó el casquillo disparado en el baño. Varios minutos más tarde, a las 3 de la mañana, se escuchó otra detonación. La Dalina chiquita, como le llamaban cariñosamente, se había quitado la vida de un disparo en la boca. El día lunes 14 de marzo, los papás de Mónica la encontrarían sin vida en su cama, también junto a 60 pastillas de roipnol. Así anunciarían los medios el fallecimiento de la estadalina que tanto amaban los niños de la época. En el Perú se investiga la muerte de Mónica Santa María, una conocida animadora del programa infantil de televisión llamado Nubeluz, que se transmite en varios países de América Latina. Según medios de prensa locales, la autopsia reveló que el cuerpo de la conductora presentaba un impacto de bala en la boca, aparentemente producto de un disparo accidental con el arma que ella aportaba para defensa personal. Una de las conductoras del programa infantil Nubeluz apareció muerta en su departamento de Lima, Perú. Ampliamos en la nota. Según informaciones de su estación televisiva, Mónica Santa María, de 20 años, falleció al dispararse un arma que manipulaba. La muchacha vivía en el residencial distrito limeño de La Molina. El cuerpo de la bella animadora fue hallado sin vida cuando el padre de la misma acudió a su departamento para visitarla en horas de la mañana. Informes periodísticos dijeron que la autopsia acusaba un impacto de bala en la boca. Trágicamente murió en Lima Mónica Santa María, presentadora del programa infantil El Club de Nubeluz, uno de los de mayor sintonía en Latinoamérica. Sus tres compañeras, entre las que se encuentra Xiomara Civiles de Colombia, preparan un homenaje especial que se verá en nuestro país la próxima semana. Hay que ponerle el diente. Fue una de las fundadoras del Club de Nubeluz. Mónica Santa María, a los 21 años, ya había conquistado el corazón de muchos niños en 10 países de Latinoamérica. La noticia de su muerte sorprendió. Según las autoridades peruanas, la animadora infantil, quien últimamente asistía a consultas psicológicas, fue encontrada en su apartamento de Lima con un disparo en la boca. En Lima, Perú, se apagó una de las voces que animaba el escenario del programa infantil Nubeluz, que transmite todos los días el evento. Al parecer, la trágica muerte de una de las dalinas, Mónica Santa María, fue accidental, ya que la manipulaba una arma de fuego para limpiarla, cuando la misma se disparó dándole la bala en el rostro, según la versión policial. Mientras, un vocero de la empresa donde trabajaba la presentadora de Nubeluz, sostiene que la joven atravesaba una aguda crisis emocional, lo que presuntamente la condujo al suicidio. Sean ciertas o falsas tales afirmaciones, la triste realidad es que esta joven dejó de brillar a la edad de 22 años. Un profundo dolor se vivió hoy en Perú por la trágica muerte de Mónica Santa María, la popular animadora del programa infantil de televisión Nubeluz, que también se ve en nuestro país. La policía cree que se trató de un suicidio, pero no se descartan otras posibilidades. Era la linda preferida de los niños de 20 países latinoamericanos. La vida le sonreía y pronto se iba a casar. La temprana desaparición de Mónica Santa María conmocionó no solo al ambiente artístico de Perú, sino a las legiones de niños que semana a semana seguían el programa de Nubeluz, un mundo glúfico de fantasía y entretenimiento donde cobraban vidas nubecinos, nubetores, gólmenes y cíndelas. Era muy conocida y da mucha pena saber que ella ha muerto porque tan joven que es y tan bonita y tan famosa. Siento mucho por su muerte y espero que esté descansando en paz. Después del fallecimiento de la pequeña Dalina, la historia de Nubeluz sería otra y una a una de sus compañeras de estudio irían abandonando el programa, para darle así un triste final al programa que acompañó a los más pequeños durante gran parte de la década de los años 90. El legado, la historia y la memoria de Mónica Santa María, la pequeña Dalina, seguirá vigente en la memoria de las personas que crecieron con ella y también de las familias que se acompañaron viendo cada una de sus presentaciones. Las galinas, por ejemplo, las cínderas y los gólmenes que te queremos muchísimo y hacemos lo mejor para que tú seas feliz. Por todas las razones, tú tienes que ser feliz, tienes que estar alegre siempre. Y lo más importante, tienes que tener la alegría de vivir. Eso nunca lo olvides, ¿sí? Vivir es lo más importante y eso basta para estar contento. Paz en su tumba. Mónica se quitaría la vida en parte por temas amorosos y muchos casos similares se han visto. Si te sientes acorralada o acorralado por un problema así, busca ayuda profesional. La vida es más que una relación amorosa. Hasta aquí la breve historia de esta ocasión, agradeciendo a su amable compañía y nos veremos en una próxima ocasión.